de la mesa. En nuestra Casa de Estudios Superiores, la doctora María Eugenia García, entregó justamente el estudio sobre las lagunas de Achocalla, que fue desarrollado este estudio por el Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UNSA. Vamos a hablar acerca de justamente este estudio, cómo se fue realizando, qué datos son los que más llaman la atención y si hay tal vez alguna alarma al respecto, cuáles serían las soluciones. Le quiero dar la cordial bienvenida al ingeniero Oscar Paz, docente e investigador que ya está con nosotros. Bienvenido, ingeniero. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y prestos a tocar este tema. Muy bien, este estudio denominado Evaluación Ambiental Integral de Calidad de Agua y Sondeo de Calidad de Aire de las Lagunas de Achocalla, es denominado. Háblenos un poco en contexto acerca de este estudio y cómo se fue realizando, por favor. Sí, creo que es importante establecer el contexto porque fundamentalmente este estudio surge de una demanda desde el municipio de Achocalla, que nos plantea la necesidad que tenían de que se realicen estudios en la parte ambiental. Por otro lado, también nosotros identificamos que el municipio de Achocalla se denomina municipio ecológico, agrícola y ganadero. Entonces, creo que ahí hay una confluencia de intereses en la necesidad de garantizar una calidad ambiental en Achocalla, pero fundamentalmente en las lagunas, porque pudimos establecer que las lagunas son un atractivo turístico, se constituyen en elementos esenciales para ingresos económicos de la gente en Achocalla, y naturalmente hay una preocupación respecto del estado de la calidad de estas lagunas. Al mismo tiempo, el alcalde de Achocalla hace una solicitud formal, se firma un convenio con la universidad y de esta manera el instituto asume la responsabilidad de este trabajo conjuntamente sus investigadores y naturalmente el laboratorio con el que cuenta. A raíz de eso, se establece un plan de trabajo que incluye varios elementos. Incluye una evaluación del estado de la calidad del agua en las lagunas, en dos lagunas, la laguna Hachacota y la laguna Charani. También un análisis o un estudio de un sondeo de calidad del aire y también un análisis del estado a nivel de la biomasa presente en las lagunas. Entonces, es un estudio que ha abarcado fundamentalmente cerca a ocho meses de toma de información y otros cuatro meses de análisis de esta información, lo que ha dado lugar a contar con un informe que precisamente nuestra rectora ha entregado el día lunes al alcalde de Achocalla. ¿Estamos hablando de aproximadamente un año, ocho meses de investigación y cuatro de lo que acaba de mencionar? Sí, exactamente. Un año del proyecto, podemos decir, pero que además nos hemos dado cuenta que se requiere todavía más información, seguir con este trabajo. Y creo que lo importante es el accionar de la universidad en ser un servidor de la sociedad, en este caso la interacción social con el municipio de Achocalla. Perfecto. Tengo entendido también que más de 800 datos de análisis fueron encontrados dentro de este estudio. No vamos a abordar los 800, pero ¿cuáles serían los que más se resaltan tal vez y los que necesitan más énfasis de mencionar? Bueno, en realidad son 800 datos que surgen de estos siete meses de análisis de laboratorio y una gran cantidad de parámetros que se han analizado. Y lo interesante es que nos permiten tener una fotografía, pero una fotografía también en el tiempo, porque muchas veces se hacen fotografías instantáneas que te pueden reflejar información que no necesariamente es la correcta. Por eso el estudio ha abarcado análisis de la calidad del agua en época seca y también en época húmeda, de tal manera de que se cuente con una información más o menos completa. En ese sentido hemos encontrado ciertos resultados que nos permiten en general señalar que ambas lagunas se encuentran dentro de lo que el reglamento en materia de contaminación hídrica establece para los cuerpos de agua como una, con una clasificación de nivel C. Quiere decir que las lagunas no están, digamos, exentas de contaminación, tienen contaminación, pero lo importante es ver y establecer que estas aguas de estas lagunas que se utilizan también para riego, en lo posible sean utilizadas para riego de productos que no se consuman en crudo, porque tiene valores muy elevados de bacterias, bacterias coliformes, coliformes fecales, coliformes totales, coliformes termoresistentes, lo cual obliga a señalar, porque sabemos que estas aguas se utilizan para riego, en lo posible sean para productos que no sean consumidos en crudo. Esa es una primera evaluación. Por otro lado, también podemos decir que en cuanto a algún conjunto de parámetros, por ejemplo, que son muy técnicos como la demanda química de oxígeno o la demanda bioquímica de oxígeno de las lagunas, estos son valores bastante bajos. Eso también es bastante positivo, podemos señalar. Pero creo que en el fondo hay otro análisis que es muy importante que hemos realizado, que es el estado trófico de las lagunas, es decir, el crecimiento de las algas. La eutrofización es un problema en las lagunas normalmente, y hemos podido identificar con el estudio que hemos hecho, que según varias metodologías que hemos aplicado, hay una tendencia a la eutrofización. A un crecimiento excesivo de algas que pueden dañar al conjunto de las lagunas y que es necesario trabajar en evitar este crecimiento excesivo de algas, para evitar precisamente que pase a un estado trófico preocupante. Entonces, creo que estamos en un momento en que el municipio de Achocalla debería trabajar en esto. Estamos todavía a tiempo, digamos, para resolver estos problemas. Y en ese sentido creo que hay que seguir también haciendo estudios complementarios. ¿Y cuál fue el resultado en cuanto a la calidad del aire? Bueno, en realidad el estudio, el sondeo ha sido realizado en la Laguna Grande, donde hay más afluencia de gente y que está más cerca del camino. Y hemos podido analizar cinco o seis parámetros y hemos podido ver que los datos son datos de buena calidad del aire. se ha logrado identificar un índice de calidad del aire bueno que implica necesariamente que se lo siga cuidando, se lo siga protegiendo y que no se descuide tampoco este otro elemento ambiental importante. Bien, me hablaba acerca de un plan de trabajo que ya se había realizado, si bien ya se entregó el estudio hace tres días atrás con aquellas soluciones, se podría decir, en cuanto a estas lagunas, los riesgos también de la misma para obviamente poder cuidar el medio ambiente. Ahora, ¿cuál va a ser la aplicación? La universidad me imagino que no simplemente se va a quedar ahí, sino va a ayudar también en cuanto a la aplicación de este plan de trabajo que tiene juntamente con el municipio de Achocar. Bueno, en realidad el estudio hace sugerencias, ¿no? Sugerencias que debe implementar el municipio, ver la forma de implementar el municipio. Bueno, nosotros creemos que como universidad ya estamos dando un aporte muy importante y consideramos también de que entre estas sugerencias, por ejemplo, está un conjunto de medidas de protección de las lagunas, ¿no? Una que es fundamental, que nos hemos dado cuenta que hay que hacer un anillo perimetral de captación de las aguas residuales que de algunas viviendas o grupos de viviendas llegan a estas lagunas, ¿no? Entonces, habrá que buscar financiamiento desde el municipio para construir estos anillos de recolección de aguas residuales que impidan la llegada de estas aguas a las lagunas, por un lado. Por otro lado, hay que proteger también las fuentes de las aguas subterráneas que alimentan a las lagunas, ¿no? Estas lagunas se alimentan de aguas subterráneas y, por tanto, hay que proteger los lugares que alimentan a estas aguas subterráneas para que las lagunas siempre estén con un buen caudal de alimentación de agua que va a permitir un flujo importante y, a su vez, mejorar el proceso de autodepuración de las propias lagunas. Y también están algún otro tipo de actividades como, por ejemplo, la protección de las cuencas, ¿no? Las áreas forestales que van a garantizar la retroalimentación de estas aguas subterráneas, por un lado, y, por otro lado, la calidad del aire también. Entonces, en ese conjunto de medidas se puede trabajar. Creo que muchos otros institutos de la universidad pueden cooperar apoyando al municipio de Achocalla. Sin embargo, será Achocalla quien tiene que ir tomando las iniciativas. Hemos podido identificar también que el nivel de profundidad de una de las lagunas, la laguna más importante, se ha reducido y eso no es bueno. No es bueno que, entonces, hay que sugerir que se hagan dragados más continuos para incrementar la profundidad de la laguna. Bueno, terminando la entrevista de ingeniero, es muy importante saber también acerca del recibimiento que tuvo este estudio ante la alcaldía, porque el alcalde del municipio fue quien recibió justamente este estudio. ¿Cómo fue la aceptación del mismo en cuanto a todo este trabajo que realizó este instituto? Bueno, el Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería, de la UNSA, ha iniciado este trabajo a través de una serie de reuniones de coordinación, no solo con el municipio, sino con las comunidades. El primer acto que hemos tenido ha sido acercarnos a las comunidades, las comunidades nos han recibido y, digamos, que han aprobado este estudio por todo lo que para ellos significa. Entonces, creo que eso ha sido muy, muy importante y durante todo el proceso hemos tenido el apoyo también del municipio y de los propios comunarios, los comunarios que siempre nos esperaban para hacer todo el levantamiento de la información que lo hacíamos cada mes, durante seis, siete meses que nos ha durado el trabajo de campo. Por supuesto, nosotros queremos agradecerle su participación en esta oportunidad, ingeniero. Fue grato conversar con usted a raíz, bueno, de dar a conocer lo que este instituto realizó justamente ante este estudio para el beneficio de este municipio. Bueno, nosotros muy contentos porque también estamos pensando en una segunda fase que debemos realizar este año para ir confirmando cierto tipo de información adicional que es necesario trabajar en las lagunas y muy contentos de estar también en el canal universitario. Y ténganlo por seguro que nosotros lo vamos a convocar para saber acerca de esta segunda fase y el trabajo que se vaya realizando una vez más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estuvimos con el ingeniero Oscar Paz, docente investigador, hablando acerca de este estudio que fue entregado hace días atrás por la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, y es la doctora María Eugenia García acerca de justamente este estudio de las lagunas en el municipio de Achocalla.